Esta ocasión les traigo nuevamente un dato curioso que creo que nos está abriendo puertas a un próximo evento o a algo que ya les había comentado, un posible modo PVE. Hace no mucho hablamos de que en el pase de batalla hacen referencia a titanes y como cazadores de titanes. Recientemente hablamos de que Respawn está preparando algo para esta temporada número 17, más o menos a mediados o a finales. Supuestamente esto tiene que ver con el lore y esta ocasión les traigo algo que conecta perfectamente con eso y que podría estar relacionado. Ahora, primero que nada, me gustaría aclarar que a veces las skins simplemente no son canónicas o no representan nada dentro de la historia oficial y canónica del juego. Pero, también existen otras skins las cuales sí están relacionadas ya sea con la historia del juego o con la historia del personaje. Sin embargo, lo que les traigo el día de hoy va a emocionar a muchos que son fanáticos desde Titanfall 2, así como yo también me emocioné al descubrirlo. Por lo general, yo no me suelo fijar en los logotipos o en las cosas que traen las skins. Sin embargo, desde que hablamos del pase de batalla y los pequeños secretos que tienen sobre los titanes, muchos de ustedes me comentaron que en la skin de Watson había una calcomanía muy especial. Ya analizando la skin, en la parte trasera de su brazo derecho tiene una estampa que dice Marauder. Y aquí es donde empieza lo interesante. Pueden tomarlo como quieran, simplemente un guiño, un pequeño easter egg o tal vez algo que se viene. En el vasto universo de Apex Legends y Titanfall existe una facción llamada Marauder Corps o también llamado por sus siglas Amcor. Esta facción pertenece a los que conocemos como los buenos, entre comillas. Estoy hablando de la milicia fronteriza. En Titanfall 2 esta facción también es muy importante, de hecho la podemos elegir. La persona al mando de esta facción es Sarah Briggs. Uno de los personajes más importantes por lo menos para Titanfall 1 y Titanfall 2. En Apex Legends todavía no hace acto de presencia, sin embargo, se espera que este personaje en algún punto llegue. Ahora, déjenme decirles algo, seguramente ya lo notaron, pero la calcomanía que tiene Watson en su skin es muy diferente al logotipo original de Marauder Corps. Comparándolas un poco, pareciera más bien que la actualizaron a la época de los Apex Games. No sé ustedes, pero por lo menos el logotipo que tenían en la época de la guerra fronteriza era más militar y la que tiene Watson se ve un poco más como tipo deportiva. En tanto a mi experiencia con el juego, esto podría ser un muy buen indicio. Así empezaron con todo lo de Vincent Dynamics y Ash, y hoy en día Ash es una leyenda dentro de los Apex Games y Vincent Dynamics ya tuvo ciertas apariciones dentro del mismo juego, como por ejemplo el Fighting Range y los diferentes mapas para Mixtape. Todavía falta que agreguen más mapas justamente como los hacía Vincent Dynamics, pero bueno, es simplemente un pequeño guiño el cual nos da indicios de algo que podrían traer a futuro. Como siempre ya saben que son libres de dejar sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios. Por lo menos de momento yo tengo las expectativas altas, últimamente Respawn sí nos ha sabido sorprender y meter este tipo de guiños o secretos que al final sí se hacen realidad. Por ahí corre el rumor de que todo esto está relacionado, el PBE, estas skins, incluso el hecho de que hayan cancelado Titanfall Legends. Pero bueno, ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones y vamos platicándolo aquí abajito en la caja de comentarios. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que dejen su manita arriba, que compartan con sus amigos, si no están suscritos se suscriban y también que dejen un comentario. En la descripción también encontrarán todas mis redes sociales si quieren apoyarme y bueno, yo sin nada más que decir me despido. Cuídense, los quiero y hasta la próxima.